El partido de River Español termina hoy en la cuarta fecha. Viaggio, Reggie y el publicita da Silva son los goleadores de este campeonato con cuatro goles cada uno. Los goles de la fecha. Gran jugada colectiva, perfecta definición de Diego Bustos, el primero de ferro. Gran jugada de Víctor López, mejor definición por sobre el cuerpo del arquero, el 2 a 0 para los que dirige Zacardi. Otra vez Víctor López. Perfecta habilitación para Chaparro que establece el tercero de los de caballito. Descuenta Cerrizuela de penal para Lanús. En Santa Fe, Colón 2, Huracán 1. Asensio con golpe de cabeza, el primer gol, Zabalero. El Vichy Fuertes que debutaba como titular, el 2 a 0 mientras que Montenegro descuenta para el equipo que dirige Ferraro. 1 a 1 empataron, Central y Argentinos. Bustos Montoya para los Rosarinos, Sermatem para Argentinos. Y Guglielmin Pietro le da el triunfo en Jujuy a Gimnasia Grima La Plata.